¿A que no sabéis que acabo de llegar? ¡Meeeee! Muy buenas, me da Jolies y potías Jolies, ¿qué tal estáis? Pues nada, yo estoy aquí, que como habéis visto antes ya me ha llegado mi paletita de NABLA y bueno, pues la quería enseñar, os quería hacer un vídeo de primeras impresiones, un maquillaje para que veáis qué tal funciona y qué me parece. La paleta comentaros que salió el pasado día 3 de mayo, yo la pedí el mismo día que salió y me ha llegado hoy que estamos a día 8 de mayo, 7, 8, 8, estamos a 8 de mayo que no sé en qué día vivo. Pues eso, estamos a 8 de mayo así que ha tardado nada de menos en llegarme, no ha tardado ni 5 días porque ha estado el fin de semana de por medio así que nada, me ha llegado por FedEx y bueno, comentaros que os voy a enseñar también un poco de un packaging para que nunca hayáis visto cómo viene la paleta, para que veáis cómo viene y os voy a hacer un maquillaje con ella y os voy a comentar pues qué me parece, primeras impresiones, os voy a enseñar también swatches y demás así que nada, si queréis ver qué tal la paleta y qué opinó de ella, pues quedaros viendo el vídeo. Como veis ya me he hecho también el maquillaje de todo el rostro, vale, para ir un poquito más rápido todo lo que lleva en el rostro está abajito en la cajita de información, así que si o algo os llama la atención echadle un ojo por ahí abajo y bueno, la paleta como os decía viene así, esta es la cajita en la que viene para las que nunca hayáis visto cómo viene un paquete de NABLA viene así, se abre y es súper bonita por dentro de la caja, ahí lo veis y bueno, luego viene como un papelito de color rosa que dependiendo de la colección que sea o dependiendo de qué paquete sea viene de un color u otro, yo he tenido ya varios de diferentes colores y bueno, viene un montón de papel de seda y aquí, tachán, ahí está la paletita bueno, la paleta en sí, el packaging, la verdad es que me gusta bastante, es una paleta bastante compacta como veis es chiquitita y una cosa chula que viene es que la paleta viene dentro de una especie como de cartón así que si no queréis que se os deforme o lo que sea esta parte, pues podéis dejarla dentro del cartoncito que será lo que yo haga seguramente y bueno, la paleta es así, es súper bonita, es súper chula y como sabéis, está relacionada con la primavera, las flores y demás y los tonos pues son estos que veis aquí dentro, ¿vale? como veis también trae un espejo enorme, que esto me gusta bastante de la paleta, que traiga un espejo enorme porque así me la puedo llevar de viaje y también que es bastante flexible así que podéis cogerla así, que es algo que yo hago mucho con las paletas y me da mucho coraje cuando no puedo hacerlo el packaging es cartón, ¿vale? todo el packaging es cartón y bueno, ahí veis las sombras, ahora os haré un plano más de cerca yo voy a dejar ahora por aquí también swatches para que veáis los swatches yo aún no la he swatcheado en este momento, así que no sé cómo serán los swatches os dejaré un comentario para deciros cómo son los swatches, si han sido fáciles de swatchear o no pero bueno, los tonos son preciosos, son todos tonos en plan lilas, marrones y rosas una paleta que me llamaba mucho la atención aunque parece ser que esta paleta de NABLA no le ha llamado la atención a mucha gente hay mucha gente que hizo una encuesta en Instagram y dijiste que no os gustaba mucho que no la lleváis a comprar pero bueno, yo sí, la verdad es que me ha llamado mucho sobre todo por los tonos lilas de aquí y sobre todo también por estos dos tonos de aquí que también me gustaban mucho la que me ha sorprendido en persona mucho es esta de aquí porque ahora lo veréis en los swatches que es como glitter, lleva como glitter y yo no esperaba que fuera así y la verdad es que la selección de tonos me gusta lo único que he hecho de menos en la paleta es una sombra de este estilo pero sin shimmer y alguna sombra más en plan negro o algo así una sombra súper oscura por ejemplo un lila súper oscuro se me hubiera llamado más la atención que este que es más clarito pero bueno, la paleta en sí y la composición me gusta y además me parece que viene muy bien porque vienen muchos tonos mates de transición y las paletas son algunas satinadas, algunas con shimmer así que viene un poco de todo la paleta es edición limitada, ¿vale? así que este vídeo os lo pondréis lo antes que pueda y cuesta 34,95€, ¿vale? y tenían esta cosa de que durante el fin de semana si la pedías tenías los gastos de envío a mitad de precio, ¿vale? entonces por eso la pedí tan rápido tiene más cosas en la colección tienen también creo que unos eyeliner, pero a mí los eyeliner no me llamaban demasiado la atención solo la paleta así que me hice solo con la paletita así que nada lo que voy a hacer ahora es haceros un maquillaje con ella seguramente no usé las sombras lilas, ¿vale? voy a usar, como voy de rosas, voy a usar unas sombras un poquito más rosas, ¿vale? esto es esta zona de aquí de las sombritas y pues nada voy a ir paso a paso, os voy a enseñar el maquillaje y luego os voy a comentar pues qué me parece bueno, os he hecho un poco más de zoom para que veáis lo que estoy haciendo porque he empezado a maquillarme y luego me he dado cuenta de que no había puesto el zoom pero bueno, lo que estoy haciendo es ponerme con una sombra de estilo difuminar la sombrita esta de aquí esta que es así como un tono más de transición entonces simplemente la estoy cogiendo y la voy a aplicar en lo que es la zona de la cuenca, ¿vale? simplemente y llanamente para crear un pelín de transición en esta zona, empezar a crear algo de transición ahora voy a coger esta de aquí que es una sombra también del mismo estilo así plana, un poquito más plana con pelito suelto y un pelín más pequeña y voy a aplicar esta sombra de aquí esta de aquí, justo la que está al lado y la voy a aplicar también por la zona de la cuenca centrándome un poquito más en la zona de la cuenca para darle un poco más de énfasis a esa zona por ahora os digo que las sombras no son muy tizosas, ¿vale? no están soltando mucho polvito y se están difuminando bastante bien, al menos las mates y bueno, ahora con la misma que he cogido antes pues voy a terminar simplemente de pasarla un poco por encima para difuminar el corte entre las dos sombritas entre las que he puesto antes y esta que acabo de poner ahora, ¿vale? y bueno, ya voy a pasar al párpado voy a aplicar esta de aquí que la verdad es que me encanta es la sombra Cleaning Rose es una de las que más me llamaba la atención así que voy a usarla en todo el párpado, ¿vale? y son súper cremosas están quedándose súper bien en el pincel se cogen súper fácil no están soltando nada de polvito así que muy bien y a ver cómo aplicar en el párpado que es lo más importante ¡oh! 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 no sé si lo estoy diciendo, pero ¡oh! o sea, ¡oh! ¡qué cosa más bonita, por favor! voy a aplicarla en lo que es el párpado en sí pero voy a dejar la zona del lágrimal libre porque quiero aplicar esta sombrita de aquí en la zona del lágrimal, ¿vale? para iluminar así que, bueno voy a terminar de aplicar esta en el resto del párpado y bueno, voy a coger otra vez la misma brochita que estaba usando, ¿vale? antes y voy a difuminar un poco el corte y algo que sí que estoy notando es que las sombras no se pierden tanto al difuminar mis sombras de nabla las otras que tengo sí que se pierden mucho al difuminar y tengo que andar reaplicándolas y es un poco coñazo en ese sentido porque cuando quieres hacer maquillaje rápido no puedes usarla porque tienes que estar reaplicando pero estas no se están perdiendo la sombra no se está perdiendo para nada sigue estando igual de intensa como veis y la verdad es que queda súper bonita no sé si lo estáis viendo bien el color pero queda súper bonito el color así que bueno, ahora para profundizar un poco voy a hacer la zona de la cuenca con la sombra marrón oscura con esta de aquí simplemente para darle un poco más de intensidad a esa zona y para eso pues voy a usar esta brocha de aquí que es más tipo boli y simplemente voy a coger un poco de la sombra, ¿vale? con la tipo boli y a aplicarla y esto me da a mí que me he pasado y me voy a poner sombra para 30 vidas porque no sé si lo estáis viendo pero no veas cómo pigmenta a ver qué tal pigmenta en el ojo ostias me he pasado he cogido demasiada sombra a difuminar se ha dicho ostras, sí que pigmenta o sea, yo no creía que iba a pigmentar tanto pero mirad es que pigmenta un montón Jesus, la acabo de liar pues nada a difuminar señoras así que voy a difuminarla un poco voy a terminar de aplicarla con este con este pincel y ahora cuando ya la tenga puesta en la zona donde quiero que se quede voy a difuminar otra vez con la misma que he cogido antes porque madre mía de amor hermoso hola, qué tal vale, pues sí se está difuminando bien, vale se está difuminando bastante bien y se está integrando bien con la otra sí, mirad se está integrando bastante bien pero tenéis que tener cuidado con esta sombra porque yo no creía que iba a pigmentar tanto porque lo que os digo las sombras de la bla normalmente se pierden bastante las que he usado anteriormente y tengo algunas que son mate así que esta me está sorprendiendo gratamente aunque ahora mismo me estoy acordando un poco de su madre porque casi la lio parda pero bueno, no pasa nada no, se está difuminando bastante bien como veis se ha difuminado bastante bien lo que voy a hacer va a ser con lo que queda en el pincel a intentar subirla un poco porque tampoco quiero que se me quede una cuenca demasiado alta pero voy a terminar de rellenar esa zona de ahí porque como pigmentaba tanto no sabía hasta dónde llegar así que voy a terminar de replicar un poco en la zona de las pestañas y en la zona de arriba y a difuminar otra vez de nuevo para que se integre todo el maquillaje pero queda súper bonita que sombra marrón más chula pues nada ahí la tenéis ya difuminada se ha difuminado muy muy bien pero lo que os digo es mucho más pigmentada de lo que me creía así que ahora voy a andar con un poco más de ojo en el otro ojo porque si no la voy a liar parda otra vez pues no la voy a liar parda porque es que he cogido nada os lo juro que he cogido nada y mirad la pigmentación de la sombra voy a tener que estar aquí difuminando ahora tres años ay Dios mío bueno pues ya está difuminada como veis se ha difuminado bastante bien no sé guiñar con este ojo lo estáis viendo que me piden al otro pero bueno que se ha quedado bastante bien difuminada se ha difuminado muy bien pero queda el color súper intenso así que con esta sombra si tenéis la paleta tenéis cuidado porque mirad todo lo que se ha quedado en el pincel todavía queda un montón de sombra en el pincel y se ha quedado muchísimo color en el ojo así que esta pigmenta una barbarie literalmente ahora lo que voy a hacer va a ser que como he tenido que difuminar tanto se ha perdido un poco la sombrita que he puesto en el centro vale la rosita la crimson así que voy a coger un poquito más vale y voy a reaplicarla un pelín más para que se quede el color súper intenso y no se pierda tanto que esto es lo que os digo de las sombras de la albola que cuando las difumináis muchas veces pasa esto que se pierde tiende a perderse el color de la sombra y tienes que reaplicarla así que en ese sentido al final sí que son iguales que las otras sombras de la albola que tengo si me preguntáis pasa sí pasa a menudo con algunas sombras pero yo he notado que me pasa más con las de la albola de lo que me pasa habitualmente con las de Urban Decay por ejemplo las de Too Faced estas no se pierden tanto como estas al difuminar entonces eso es un punto positivo si no tenéis mucha experiencia maquillando porque no vais a liar la parda tanto pero en el sentido de cuando lleváis prisa sí que es un poco peñazo porque tenéis que estar reaplicando la sombra pero bueno si estáis empezando y sois principiantes en ese sentido sí que os viene bastante bien y bueno ya por último voy a coger un pincel así mucho más chiquitito ¿vale? y voy a aplicar la sombra que os he dicho esta de aquí la que tiene como glitter y voy a aplicarla en la zona del lagrimal esta sí que se está levantando bastante por cierto sí el tema del glitter se está levantando bastante y no sé yo si bien necesito un glitter glue o algo de esto para que esta sombra se quede pegada en condiciones a ver sí efectivamente creo que vais a necesitar si queréis que se quede el glitter en el sitio me parece que vais a necesitar un glitter glue o algo así porque no no se queda absolutamente nada en el ojo no sé si lo estáis viendo pero no no se queda nada en el ojo se ha ido completamente al al pasarla se han ido todos los todo el glitter y de hecho lo tengo en esta zona de aquí no sé si lo vais a ver pero está en toda esta zona de aquí ahora mismo el glitter así que voy a tener que arreglar ese destrozo ahora en un momentito así que esta no me no me termina de convencer señores esta sombra no no me termina de convencer no se queda en el ojo se ha quedado un pelín de brillo lo que es la base de la sombra es lo que se ha quedado pero todo lo que es el glitter no sé si lo veis ahí pero se está levantando todo se ha levantado todo el glitter y aparte se ha ensuciado de poner el pincel que había un poco de sombra rosa se ha ensuciado un poco la sombra ahí así que en ese sentido no me convence demasiado pero bueno supongo que con glitter glue o si le ponéis algún plan glitter glue o una prueba para el glitter sí que se quedará más pegada al ojo de hecho lo que voy a intentar hacer es coger un poco de mi fit plus y voy a coger la sombra voy a aplicar un poco de fit plus y la voy a aplicar en el ojo a ver si así se queda un poquito mejor vale con el fit plus se ha aplicado un poquito mejor creo que estoy viendo que hay un poquito más de brillo pero se queda como parchetosa la sombra no lo sé no me está terminando de convencer mucho esta sombra la verdad no me no no me está gustando voy a pasar un poco esta vale para difuminar un pelín aunque creo que se va a ir toda efectivamente se está yendo casi toda la sombra que he puesto pero es que es eso se está quedando como a parches se ha quedado como un parche ahí de color así raro entonces esta sombra no sé creo que voy a tener que usarla con glitter glue o algo así para que se quede potente porque así como que no funciona bueno ya por último voy a coger esta que es así en plan viselada vale y voy a coger las mismas sombras que he puesto y las voy a poner otra vez por orden desde fuera hacia adentro vale entonces voy a aplicar primero la marrón luego voy a aplicar la de color rosita y ya por último intentaré aplicar un poco de esta si no pues ya verás ahora que hago si no pondré esta hasta el lagrimal y luego la voy a difuminar un poco con otro pincel y voy a usar la misma sombra esta que usé al principio se inventa una barbarie esta sombra de mía bueno al final al final no me he arriesgado y he aplicado las sombritas rosita hasta el lagrimal por si acaso y ahora voy a difuminarla y voy a ver si tengo algún pincel limpio si tengo un pincel limpio de este estilo y nada lo que os decía pues cojo esta y voy a difuminar un poco el corte entre las sombras que acabo de poner de la piel y bueno ya están los de ojos terminados con la paleta así que nada voy a ponerme en la waterline un poco de lápiz voy a poner máscara de pestañas y ahora mismo vuelvo y os comento que me parece la paleta y bueno ya está la máscara de pestañas puesta ya me he puesto la waterline un poco así clarita y bueno en reglas generales me ha gustado bastante la paleta me ha sorprendido bastante como os he dicho las sombras son mejores que las que tengo individuales de nabla sobre todo las satinadas son mejores no se han perdido tanto a la hora de difuminarlas que eso es algo que siempre me pasa con las sombras de nabla y las mates pues han funcionado bastante bien como habéis visto están muy pigmentadas sobre todo la oscura la oscura es súper pigmentada como habéis visto y las demás no sueltan demasiado polvillo ni nada la verdad las mates las de color metalizado son bastante cremosas así que funcionan bastante bien y la única que no me ha gustado es esta la que lleva el glitter pero por eso que os digo de que no se adhiere muy bien quizás con un glitter glue o algo así sí que funcione mejor así que todo será probada con un glitter glue y demás ya os contaré en instagram y eso si lo pruebo con el glitter glue que tal y bueno si queréis que os haga un look porque sé que este look es más de rositas y tal si queréis que os haga un look más con estas sombras de aquí que son más frías pues comentármelo dejadme un comentario o dadle me gusta al vídeo y ya sé que os gusta y os hago un look con las sombras más frías y bueno lo que os decía en tecla general creo que merece bastante la pena la paleta es bastante compacta es bastante pequeñita os la podéis llevar de viaje tiene un súper espejo y trae 12 sombras por 35 euros que si os fijáis es lo mismo más o menos que otras de Urban Decay por ejemplo y la calidad es muy similar a las de Urban Decay y las de Urban Decay quizás sean un poco más pigmentadas en el sentido de que no se pierden tanto al difuminarlas pero son igual de buenas sombras que estas son 35 euros por 12 cuando un Urban Decay son 45-50 euros por 12 así que si estáis pensando en cogerla yo la verdad es que os animo a cogerla porque la verdad es que me ha sorprendido bastante es la primera paleta de sombras que tengo de NABLA todo lo que tenía eran sombras individuales y lo que os comentaba antes que las individuales pues no me terminaban de convencer mucho pero las de esta paleta sí así que nada chicas si queréis que un look que os haga con estas sombras de aquí que son un poquito más frías pues dejadle un me gusta al vídeo dejadme un comentario por ahí abajo y yo os hago un look con estas sombras de aquí un poco más dramático no tan de diario quizás un poco más más arregladito así para un fin de semana o algo y bueno si os ha gustado el vídeo igualmente dejadle dedito arriba así que si os gustan esta clase de reviews y si no estáis suscritas podéis suscribiros en el botoncito ahí abajo es gratis a mí me hace mucha ilusión además muchas gracias a todas las que estáis suscribiendo últimamente que hay bastante gente nueva que se ha suscrito y nada preciosas que me sigáis en mis redes sociales que te las dejo por aquí tengo Instagram en Instagram soy bastante activa os hago historias y os hago muchas encuestas y demás y podéis ver lo que va a aparecer en el canal antes y elegir qué es lo que queréis ver antes y aparte tengo Vero también así que si sois activas en Vero podéis seguirme en Vero y pues nada preciosas que un besote enorme que nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!